Cierre ligeramente alcista para el IBEX 35 este lunes. El selectivo español ha subido un 0,16% hasta 9.095 puntos pese al negativo comportamiento de BVA que ha bajado más de un 4% tras anunciar una OPA sobre el 50% del banco turco Garanty valorado en 2.250 millones de euros. Además, Laboratorios Almiral se ha desplomado un 11% después de que sus resultados se hayan situado por debajo de lo esperado. En positivo, ha liderado los avances Merlin Properties, Farmamar o Amadeus. Por análisis técnico, el selectivo español sigue cotizando cerca de máximos anuales, esos 9.300 puntos, y los analistas de Bolsa Manía esperan que a corto plazo intente acercarse a ese nivel de precios. Gracias por ver el video.